Los 36 policías que han muerto en cumplimiento de su deber en el estado de San Luis Potosí en los últimos años, incluido Ciudad Valles, no son recordados al menos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. No existe política al respecto, fue la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cuestionada sobre las acciones que lleva a cabo para mantener viva la memoria de quienes entregaron su vida en aras de la seguridad pública. Dinero sí hay, por más de un millón de pesos para los familiares que tienen derecho a cobrar diferentes seguros y gastos funerarios, pero hasta ahí termina el compromiso institucional. De acuerdo a esta corporación, si un policía muere en cumplimiento de su deber, se otorgan recursos de un seguro colectivo de vida, por un monto de un millón de pesos, un pago de marcha que asciende a cuatro meses de sueldo base según la Plaza del Finado. Cabe recalcar que de la misma manera se solicitó información al respecto de la Dirección Municipal de Seguridad Pública en Ciudad Valle. Sin embargo, esta institución no otorgó ningún dato al respecto bajo el argumento de ser información reservada. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue quien reveló que son 36 los agentes policíacos que han caído en cumplimiento de su deber, esto en el territorio potosino, cifra que abarca a las corporaciones municipales a tal y también federal. Con imágenes de cerco, con peana información de Rigoberto González, el Mañana Multimedios. Del 18 al 21 de noviembre, descubre todas las ofertas de un buen fin con el Mañana Multimedios. Ingresa a nuestra página www.elmananadevalles.com.mx-buenfin y descubre todas las ofertas para que tú tengas un buen fin.